Hola, bueno, te voy a hablar un poquito de lo que es el pasaporte peruano. Hay muchísimas dudas sobre este tema, hablan del pasaporte biométrico, hay mucha gente que cree que solamente puedes viajar con el pasaporte biométrico y tú puedes seguir viajando con tu pasaporte antiguo, que es este de acá. Este es el pasaporte antiguo. El biométrico tiene la diferencia que te ve más las huellas, es menos fácil de poder falsificarlo, etc. Pero tú puedes continuar usando este pasaporte sin necesidad de adquirir el biométrico. Yo tengo mi pasaporte acá, el antiguo, el que uso siempre, y el nuevo. ¿Por qué saqué el nuevo? Porque ya está por vencerse. Entonces, bueno, acá lo tengo. Acá está, este es el antiguo, y acá tengo todas mis visas, pero ya está por acabarse. Todavía falta un año para acabarse, pero aproveché que tengo un viaje a Perú, tuve un viaje a Perú y lo saqué. Entonces, adquirí este. ¿Sabes cuánto me costó? 39 soles. Yo estuve averiguando aquí en el consulado de Alemania, me cobraban 250 euros por renovarlo. Así que si tú puedes, no sé, regresas al Perú por algún motivo, hazlo solamente por 39 soles. Ahora, este pasaporte, el antiguo, duraba 10 años, pero ahora, bueno, será por motivos económicos, para que tú saques siempre tu pasaporte. Ahora está durando 5 años, ya sea el antiguo, este de acá, o el biométrico. Entonces, más o menos te doy una idea, para que tú sepas, este de acá lo puedes sacar hasta julio de 2016. Y después ya, obligatoriamente, todos van a sacar el biométrico. Pero el biométrico ahorita tiene muchos problemas, tiene que hacer citas, no hay la impresión, es todo un tema. Entonces, si tú quieres viajar, simplemente saca este mecánico, se puede decir, y lo puedes utilizar, te lo dan en media hora. Hay solamente tres lugares en que te pueden dar este documento. Ya no se puede hacer inmigraciones de Breña. Tienes el mall del Callao, tienes Plaza Norte y otro que ahora no recuerdo, pero te lo hacen así. Inmediatamente, en los malls tienes todo, se llama MAC. Tienes el Banco de la Nación, lo pagas ahí. Tienes Migraciones, lo pagas ahí. Tienes para sacar DNI. En esos MAC tienes todo, es fabuloso. El más recomendable para mí es el que está en la avenida colonial, en el Callao. Entonces, ya tienes una idea de lo que se puede hacer con este pasaporte. Y bueno, un pequeño dato que cuando tú viajes y salgas, te dan esto. Que de Migraciones. Entonces, guárdalo. Yo he venido y si algún día regreso nuevamente, ya lo tengo listo. Ya no tienes que estar haciendo colas para que te den este documento, llenarlo otra vez. Guárdalo bien. Y eso sería todo el tema del pasaporte peruano que te sirve durante cinco años. Cualquier duda, cualquier información adicional, simplemente me puedes escribir y yo te puedo ayudar a absolverla. ¿Ok? Confíense.